¿Cómo es vivir con la enfermedad de células falsiformes? La enfermedad de células falsiformes es una enfermedad de la sangre, en concreto de los glóbulos rojos, que afecta a la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno por el cuerpo. Las personas con anemia de pranocítica tienen una hemoglobina diferente, llamada hemoglobina S. Es una enfermedad hereditaria, se transmite de padres a hijos y afecta tanto a hombres como a mujeres. Cuando el gen de la hemoglobina S se hereda de un solo progenitor, esa persona tendrá enfermedad de células falsiformes incompleta o rasgo drepanocítico. Las personas que tienen el rasgo drepanocítico generalmente están sanas, pero pueden transmitirlo cuando tienen un hijo. Cuando el gen de la hemoglobina S se hereda de los dos progenitores, esta persona tiene anemia de células falsiformes completa, tendrá síntomas y lo transmitirá cuando tenga un hijo. Los glóbulos rojos que contienen hemoglobina normal tienen forma de disco. Son flexibles para poder moverse fácilmente a través de los vasos sanguíneos grandes y pequeños para suministrar el oxígeno. Los glóbulos rojos que contienen la hemoglobina diferente, en situaciones en las que el nivel de oxígeno en la sangre es más bajo, pierden su flexibilidad y se vuelven rígidos, adoptando una forma de media luna o de os. Estos glóbulos rojos no se doblan ni se mueven fácilmente, pueden bloquear el flujo de sangre al resto del cuerpo, provocar dolor y daños en los órganos y pueden romperse. Las personas que tienen enfermedades células falsiformes pueden sufrir crisis de dolor y otras complicaciones. Siga estos pasos para ayudar a aliviar los síntomas y reducir las posibilidades de que se produzcan problemas graves. Adopte un estilo de vida saludable y evite los desencadenantes de las crisis de dolor. Haga actividad física regular. Es posible que se canse fácilmente, así que tenga cuidado con el ritmo y evite las actividades muy extenuantes. Elija alimentos saludables para el corazón, incluyendo la limitación del alcohol. Beba más agua para evitar la deshidratación. Deje de fumar. Evite las situaciones que puedan desencadenar una crisis. El calor o el frío extremos, así como los cambios bruscos de temperatura, suelen ser desencadenantes. Cuando vaya a nadar, métase suavemente en el agua en lugar de saltar directamente. No viaje en una cabina de avión que no esté presurizada. Aprenda a controlar las crisis de dolor. Cuando una crisis aguda está comenzando, beba mucho líquido y tome un analgésico. Si no puede controlar el dolor en casa, acuda a su hospital para recibir medicamentos adicionales más fuertes y líquidos intravenosos. Se experimenta priapismo, erección prolongada y dolorosa. Es posible que pueda aliviar sus síntomas haciendo ejercicio ligero, vaciando la vejiga al orinar, bebiendo más líquidos y tomando los medicamentos recomendados por su médico. Busque ayuda si tiene sentimientos de depresión o ansiedad. El asesoramiento de apoyo puede ayudar. Busque atención médica de emergencia cuando tenga. Síntomas de anemia grave, incluyendo cansancio extremo o fatiga, falta de aliento, mareos o latidos irregulares del corazón. La crisis de secuestro del vaso o una crisis aplástica pueden causar síntomas de anemia grave. Estas afecciones pueden poner en peligro la vida. Fiebre por riesgo de infección. Síntomas del síndrome torácico agudo, incluyendo dolor de pecho, tos, fiebre y falta de aliento. Signos y síntomas de un derrame cerebral, como debilidad repentina, entumecimiento de un lado del cuerpo, confusión o problemas para hablar, ver o caminar. Priapismo. Si experimenta un priapismo que dura cuatro horas o más, vaya al hospital. La enfermedad de células falciformes es una enfermedad crónica, de por vida. Visite a su médico o médica regularmente, dependiendo de su edad. Su médico o médica le puede recomendar medicamentos o transfusiones para reducir los síntomas y controlar las complicaciones, además de vacunarse regularmente. Las mujeres embarazadas con anemia drepanocítica tienen un mayor riesgo de sufrir problemas. Si está embarazada o planea estarlo, consulte con su médico o su médica.